Quiero, junto con la profesora Yasmira Barbosa, presentarles nuestra experiencia investigativa en evaluación docente en un proyecto llamado Diseño de Informato para la Sistematización de la autoevaluación de nuestros docentes en nuestra seccional como una herramienta para la socialización de las buenas prácticas, de las buenas prácticas pedagógicas de nuestros valiosos docentes de la seccional y también buscar el mejoramiento, en el caso adecuado, de las mismas con miras al mejoramiento de la educación superior. Así pues, nuestro proyecto trata de la constitución de un formato y de la fundamentación del mismo, de un formato que guíe ese proceso de escritura de las prácticas y experiencias de enseñanza de nuestros docentes. De tal manera que, como lo dice uno de nuestros referentes o fundamentadoras de nuestra práctica, que es que el docente sea el que en la evaluación sea el protagonista. De ahí que este formato es elaborado no por la administración, sino por el mismo profesor para consolidar mejores prácticas de enseñanza y poderlas compartir con sus colegas para hacer también un proceso de co-evaluación. El objetivo de nuestra investigación es pues la consolidación de este formato, en este formato secuencial que guíe esa escritura o esa sistematización del proceso de auto-evaluación docente y con miras pues al mejoramiento de la calidad educativa. La investigación se desarrolló en etapas. La metodología la dividimos en varias etapas. La primera etapa fue la elaboración de una encuesta. Esta se socializó a través de la herramienta de Google Form. Le dimos un tiempo a los docentes, parte de la población muestra, son docentes de la región y docentes que vienen de otras sedes y seccionales, principalmente de Medellín, a trabajar a la seccional y que también han trabajado en un tiempo no más largo a un año. Se les dio un tiempo para responder la encuesta y con esta encuesta consolidamos los presupuestos que nosotros teníamos antes de empezar la investigación, que era que los docentes sí hacen auto-evaluación, pero no sistematizan. Y efectivamente con las respuestas en la encuesta encontramos que sí, si la hacen, si se preguntan cómo les fue, qué tan significativo fueron las experiencias, pero no tienen un formato organizado para sistematizar estas. Entonces pasamos a la segunda parte que fue la elaboración de un cuestionario para trabajar en un grupo focal. Al grupo focal asistieron nueve personas, partes de la población. Con ellos conversamos sobre la importancia de la auto-evaluación, por qué de pronto se hace pero se queda en la mente, o qué pasa cuando conversan con colegas, con pares, a dónde va esa información. Luego de eso también conversamos sobre si tuviésemos un formato, cómo quisieran que fueran. Ellos dieron muchos consejos sobre qué querían que fuera un formato dinámico, que tuviera facilidad para trabajarse, también en qué momento les gustaría tenerlo a la mano. Todas esas sugerencias se llevaron para consolidar los ítems que se le iban a incluir al formato. Así lo elaboramos con el grupo de profesores que estamos trabajando, con las estudiantes de pregrado. Tenemos dos estudiantes de pregrado que a través de una convocatoria, pues ellas se encargan también del trabajo de manejo de datos y recolección de datos. Entonces hicimos un formato con los ítems que teníamos decidido incluir en el producto final y estos fueron compartidos con unos expertos. Esa fue la otra parte, la otra fase. Ellos nos dieron sugerencias sobre esos ítems, lo que se iba a preguntar en el formato. Y ya pasamos a organizarlos y consolidar un formato que se va a compartir a la comunidad de docentes a través de DRAE. Va a estar disponible para cuando ellos lo quieran. Y lo que se va a promover es que sistematicen sus experiencias docentes y de aquí saquen productos. Y obviamente nosotros seguiremos investigando sobre el resultado que da la sistematización de la autoevaluación docente. Dentro de los hallazgos podemos destacar que a través de esta investigación constatamos que falta cultura de la escritura, no hay sistematización de la autoevaluación. Me pregunto cómo me fue en el curso o cómo nos fue con la estrategia, pero no escribo. Entonces con esta investigación pudimos darnos cuenta en qué estado está el proceso de autoevaluación para los docentes en educación superior. Como el segundo resultado más importante y final de nuestra investigación, es que consolidamos un formato de sistematización de prácticas docentes que guíe la escritura de las prácticas y de todas las experiencias de aula que el profesor considere adecuadas en su proceso de autoevaluación. En las reuniones académicas, la autoevaluación de la práctica se da de manera espontánea, no escrita y generalmente es negativa. Es negativa en cuanto al comportamiento de los estudiantes y no se da esa autoevaluación o se presenta esa autoevaluación de manera escrita, fundamentada, de tal manera que muestre con esperanza que podemos mejorar con criterios científicos la práctica docente. Es decir, así es formato de sistematización. Es un formato que promueve la cultura de la escritura para mejorar la práctica, considerando esta como una práctica científica que con esperanza busca cada vez más mejorar la educación superior en nuestra Universidad de Antioquia.